¿Qué tal amigos? Los saludo con gusto. Soy el padre Héctor Alexis, becario de la parroquia del Señor de la Salud. Estamos ya en la quinta semana del tiempo de cuaresma. Hemos venido avanzando y caminando y ahora nos es permitido también meditar sobre la cuestión de la obediencia. La obediencia durante toda esta semana, como veíamos también el día de ayer domingo, la obediencia que hizo Cristo hacia su Padre Celestial para llevar a cabo el plan divino de salvación. El día de hoy vamos a meditar sobre la obediencia de los 10 mandamientos. Primero tenemos que decir que los mandamientos son una ley divina, una ley divina que Dios le ha propuesto al hombre. Desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, por intercesión o más bien por mediación de Moisés, Dios se la ha propuesto al hombre. Es así que hasta nuestros días es una ley de vida. La ha inscrito en el corazón del hombre para que la vivamos, para que la respetemos, para que la meditemos y la llevemos a la vivencia diaria de nuestra vida. Para empezar, pues debemos de decir, los 10 mandamientos no son como opcionales vivir para un cristiano, sino es una obligación de vida, ¿verdad? Porque es un camino que nos va conduciendo a poder llegar a la vida eterna. En nuestros días podríamos decir es que son limitaciones o cuarta nuestra libertad, porque son prohibiciones. Los 10 mandamientos, los 3 primeros van dirigidos en cuanto al amor a Dios y los otros 7 en cuanto al amor al prójimo. Por eso, como ese camino, pues estamos llamados a vivirlo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2072, Los 10 mandamientos para expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. O sea que no podemos decir como que a veces sí, a veces no. Estamos llamados, lo dice la misma Iglesia, a observarlos. Porque estos son el camino, ya lo decía, que Dios nos ha dado para poder llegar hacia Él. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Están grabados, están inscritos, como también decía la primera lectura del día de ayer, ¿verdad? Dios nos los ha inscrito en el corazón y en la ley, ¿verdad? Natural, humana. Por eso, ojalá los podamos observar como, sí a lo mejor como esa obligación, pero también como esa propuesta de libertad para nosotros poder llegar a la vida eterna. Pues que la observancia de estos 10 mandamientos nos ayude a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!